... Volvemos ya para estar en contacto y agradecerle, por supuesto, estos minutos para charlar con nosotros porque anda con las horas contadas, los minutos, por lo que es su trabajo. Hoy una gran responsabilidad de ser el coordinador del SECODE, estoy hablando con Mauricio Sousa. Mauricio, un placer saludarlo, tenerlo en Canal 11. ¿Cómo le va? Gustavo Rodríguez lo saluda. Buen día, muchas gracias por la invitación y totalmente la orden. Bueno, comienzo de semana, ¿cómo ha sido? Mucha gente se ha tenido que trabajar mucho en el tema de tratar de reducir las aglomeraciones. ¿Cómo ha sido el comienzo de esta semana? Y bueno, venimos trabajando intensamente, donde se están haciendo todas las tareas preventivas, educativas, informativas, tratando siempre de apelar a la responsabilidad. Estamos tratando de que tomen conciencia al que nos visite, que se cuide, que nos cuide a nosotros y que proteja su burbuja, porque hoy estamos en una situación donde no depende de nosotros, sino que depende de todos, de poder captar todas las medidas y todas las acciones que hoy estamos manifestando, como es el uso del tapabocas, el estanciamiento, que no la aglomeración, que uses todas las medidas sanitarias correspondientes, porque es la única forma de que esta situación pueda bajar la curva. Y bueno, por eso apelamos a la responsabilidad, a la conciencia, a todos, que es la única forma de que podamos luchar en equipo con esto. Mauricio, ayer veíamos imágenes de Piriápolis, mucha gente en la Rambla, después veíamos aquí, cerca del puerto también, mucha gente. Uno a veces duda, ¿no? Serán imágenes de ahora, serán imágenes de verano, hablando de las redes sociales. Después se confirmaba de que era así. ¿Cómo han tenido que trabajar, disuadir? Porque sabemos a la gente también que no es fácil ir y decirle que, por favor, bueno, no se mantengan ahí todos juntos, la aglomeración. Y por eso apelamos a la responsabilidad. En el día de ayer, una situación donde rápidamente empezamos a ejercer acciones preventivas. Los equipos del SECOE trabajan en la hora de la noche, en todo el tema de lo que tiene que ver con las aglomeraciones y distanciamiento. Pero bueno, en hora de la tarde, ayer, entre las 6 y 7, este instituto que se vio y se percató, gran presencia de nuestros visitantes en la zona de la costa. Y por eso apelamos a la salud, a la tapabuca, al distanciamiento, no a la aglomeración, manténgase dentro de la burbuja. Y bueno, van a haber equipos que van a andar recorriendo preventivamente, divulgando un audio donde se trata de informar todas las medidas sanitarias. Y por eso es que estamos apelando también a un poco a la conciencia de todos, que sepan de que la única forma de salir adelante es captando todas las medidas sanitarias, es tratando de que realmente se cuiden. Vamos a seguir intensamente con estas tareas. Vamos a trabajar fuertemente con todos los equipos que integra el SECOE en la tarea preventiva, en hora de la noche, como se ve en la imagen, que es un trabajo de mucha paciencia, donde el profesionalismo resalta. Está también en todo el tema del equipo que integra diferentes áreas de la intendencia dentro de las tareas operativas. Y bueno, seguir. Hoy también tenemos el apoyo del personal de tránsito, y todo eso nos fortalece mucho al equipo, porque no solo trabajamos en la tarea preventiva, sino también en algunas ocasiones que tengamos que participar, y eso hace resaltar el equipo. Pero seguimos apelando a lo que es la responsabilidad y a aquel que quiera visitarnos que se cuide y que nos cuide a nosotros. Ayer también mirábamos una foto, no sé si a usted le llegó, también en la parroquia de Punta del Este. Algunos me decían que tal bien. No, es una foto de otro año. Después me confirmaban que no, que era de anoche. Domingo de Ramos. A mí me llamaba la atención. ¿Tiene alguna información sobre eso, Mauricio? Sí, en el día de ayer se detectó esta situación puntual, donde hubo la participación del personal policial en el lugar, se dialogó, se trató, y bueno, en el correr de la mañana vamos a generar algún tipo de acción sobre ese lugar, con el fin de que evite todas esas tareas, ya que lo que perjudica es que mucha gente a veces se aglomera y es difícil de controlar el aporte. Por eso apelamos a todas las medidas, a todas las exigencias, la responsabilidad de todos, y que se mantenga dentro de su burbuja y que se fluye para que realmente esta situación empiece a bajar. Van a ir a ese lugar, te escuché bajo ahí en esa parte. ¿Cómo es que van a ir a la parroquia? ¿Van a hablar con quienes están a cargo de la misma? ¿Cómo va a ser el tema? Vamos a concurrir a este lugar, para tener un diálogo personal de higiene en el lugar, para tener un diálogo con el encargado, para que maneje mejor los procedimientos, ya que estamos bajo una situación de pandemia y a veces la situación pone en riesgo otras acciones y por eso hay que actuar rápidamente. ¿Qué se le puede exigir en este caso? Te pregunto por desconocimiento. ¿Que cierre las puertas a la iglesia durante la semana? No sé, en este caso, sobre una actividad religiosa. ¿Qué se le puede pedir? Que trabaje internamente y que proteja el aforo y que evite el distanciamiento y la denominación. Eso es lo que se le puede pedir. Si no dieran cumplimiento a eso, porque yo también pensaba ayer mirando esa foto y quedaba sorprendido. ¿Otras religiones también pueden hacer lo mismo? No, porque primero se hace la notificación y después el incumplimiento de la notificación ya se procede a otra situación mayor que será pedir el asesoramiento técnico a la fiscalía. ¿Tuvieron que hacer algo de eso en estos días o no? No, por suerte no. No. Por suerte no. Pero seguimos apelando a la responsabilidad de todos, a la conciencia. Por eso hoy implementamos un segundo equipo de prevención donde en hora de la tarde van a andar recorriendo toda la franja costera, divulgando un audio donde la gente tiene que comprender que lo que estamos haciendo es protegiendo y exigiendo. Y bueno, aquellos que no cumplan con el proceder, se le da trámite a la autoridad competente para proceder en forma técnica profesional, siempre actuando en forma muy pacífica, muy educada, porque acá lo que queremos es que entiendan que estamos en una situación donde la única forma de salir adelante es trabajando y preveniendo en el proceso. Hubieron lugares fallados, como el muelle, como los dedos. ¿Otros lugares, por ejemplo, en San Carlos, en Piriápolis, ¿hay lugares fallados también? ¿Hay lugares que por ahí no se puede transitar? Sí, de acuerdo a un trabajo coordinado bajo el alineamiento del señor intendente, que nos preside como SECOE, procedimos en forma conjunta con todos los integrantes del SECOE a generar unas coordinaciones de acciones preventivas. Acciones preventivas consisten en determinar aquellos lugares donde puntualmente se podían generar algún tipo de aglomentación o nos ponían en situación de riesgo, se procedió a realizar el vallado. El vallado fue realizado por el personal de la Dirección de Tránsito, en donde se tenía un trabajo muy técnico, realizando todo, circunscribiendo esa zona, con cinta, y en lugares donde realmente nos ponían en situación. Por eso hay dos paradores, donde hay una situación de un área muy importante de estacionamiento, donde es la parada 7 y la parada 12 de la GAM La Manta, donde ahí a veces nos generaban una situación de riesgo en una de la madrugada. Por eso se procede en diferentes horarios al cierre preventivamente, abriendo a las 5 de la mañana. Hay otros lugares donde estamos realizando trabajos operativos intensamente, como esta parada 19, donde hay un parador, como en la zona de la parada 23, donde está la aguada, o a veces estamos haciendo coordinaciones puntualmente con los municipios, ya sea de Fidiápoli o de San Carlos, en lugares que realmente nos puedan generar exigiones de poner en situación de riesgo la situación de la pandemia. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, bajo el alineamiento, es trabajar coordinadamente con todas las acciones y con cada integrante de cada uno. Mauricio, ¿qué pasó? No sé si tú me lo puedes contar o tendría que recurrir a otra autoridad, pero ¿qué pasó con el argentino, el muchacho argentino que hizo una fiesta, que salió la madre, que era muy conocido, un artista, hablar de que no eran 500, sino que eran 100, que eran menos, y se dio todo eso? ¿Qué has sabido del tema? ¿Cómo ha sido el procedimiento? ¿Sabes algo o no? El procedimiento fue realizado con un resultado muy positivo, un trabajo donde veníamos analizando por parte del cuerpo infectivo de higiene, donde se podía dar una situación de una fiesta clandestina, esa información la fuimos trabajando, la fuimos madurando, la fuimos realmente llevándole a la realidad, y bueno, se constata esa fiesta, que actúa en forma conjunta con todos los integrantes del SECOE, se logra el objetivo que fue eliminar y eliminar el riesgo y bajar la pandemia, se determinó una responsabilidad, se procedió a realizar los trámites fiscales como corresponde, con el resultado de que fueron notificados de que se les usaba su residencia en Lucubán. Situación que fue notificado oportunamente por el personal competente del Ministerio del Interior y quien desde que posterior es funcionario en el día de hoy ya debe estar regresando a su país. ¿Hoy tiene que hoy se sería se tendría que ir a Uruguay y él? La información que tenemos es que hoy a las 11 ya está regresando a su país, se presentó a las 6 de la mañana en la oficina de inmigración, se le hizo todos los trámites, el hisopado correspondiente y en Busque Busca regresando a su país. ¿Toda su familia su mamá también o su madre queda excluida del tema? ¿Cómo es eso? No, su madre queda excluida del tema, solo él que fue el que realizó el evento. La última y te agradezco tu tiempo, pregunto, insisto, porque hay cosas que desconozco cómo se... Más allá de una fiesta, estamos hablando de una fiesta de 500 personas, ya rompía los ojos, pero cómo sabe la policía, los inspectores, ustedes, una fiesta en X casa, cómo van, pueden haber 13, 14, pueden ser 10, cómo van, golpean, miran, cuentan la gente, cómo es la denuncia, yo llamo, no digo, acá pegado hay una fiesta, ¿cómo hacen ustedes para proceder y no violentar, digamos, lo que es la intimidad? Si volvemos un poquito para atrás, nosotros marcamos un aforo donde el señor presidente del SECOE, en base a que teníamos diferente información, marcamos un aforo de 10 personas dentro de una burbuja familiar, una burbuja de amigos. Era un número que teníamos como para tener referencia de cómo proceder ante toda esta situación de la tarea preventiva. Cuando se recibe la información, ya sea de cualquier situación que quieran denunciar, entonces tenemos que procesar la información, pasarla a tener elementos contundentes, las evidencias de ese indicio de que realmente es la situación, que es una situación que no se ajusta a las medidas sanitarias en las cuales hoy todo el mundo lo conoce. Cuando se empieza a trabajar en la información y se empieza a generar que realmente los elementos de ese indicio pasan a tener una validez dentro de la investigación, se han empezado a hacer las coordinaciones con los diferentes integrantes del SECOE para estar atentos y empezar a trabajar en esa situación. Por eso es que es un trabajo de largo aliento, un trabajo donde la paciencia siempre está presente, porque ellos también tienen sus elementos como para defenderse. A veces ponen gente de su historia, ponen gente a divulgar diferente información, entonces nos tienen un poco desatentos y hacen la fiesta que corresponde. Por eso es una situación donde apelamos a la responsabilidad de todos, a la conciencia y se resalta el trabajo que hoy el equipo SECOE integrado por el intendente y por todo su equipo de gobierno viene realizando. Hoy me decías, y lo reiteramos esto para la población, hoy comienza también a trabajar no me salía la palabra, hoy comienza a trabajar un nuevo equipo que va a andar con una red altoparlante haciendo entender a la gente que guarde su burbuja de alguna manera, el distanciamiento y eso, Mauricio. Sí, en hora de la tarde próximo a la hora de los seis van a andar realizando recorrida preventiva por toda la franja costera y todos aquellos lugares donde deteten un punto de aglomeración diferentes vehículos que integra el SECOE en forma de caravana divulgando la información de que puse la tapabocas de no al distanciamiento no a la aglomeración y que se protejan y los puedan proteger a nosotros. El objetivo acá principal es la prevención. Le agradezco muchísimo, como siempre, un placer charlar con usted y bueno, seguimos a las órdenes para los que precisen difundir acá en la mañana del 11. Bueno, muchísimas gracias y gracias por el apoyo y la colaboración que usted siempre me da. Un abrazo grande. Así pasó, Mauricio Sousa, quien es el encargado del SECOE para contarnos un poco de lo que ha sido esta semana y dándonos una noticia importante. Hoy a las 11 el muchacho argentino quien hizo la fiesta, hijo de Mónica Gonzaga, la artista argentina, hoy se iba del país, hoy tenía que irse del país porque así lo exigía la ley. La cadena de supermercados El Dorado inauguró una nueva sucursal en la ciudad, Francisco Martínez y Camino de los Gauchos. Ahí se inauguró y allí estuvo la cámara de Canal 11. Para nosotros es un día maravilloso a pesar de que esté lloviendo porque nacimos acá, somos fernandinos y un poco este emprendimiento es lo que demuestra ese compromiso que tenemos de estar cada vez más cerca de cada uno de los fernandinos. Nosotros teníamos dos proyectos chicos acá, los unificamos en un nuevo centro comercial para que también la gente pueda encontrar un repagos, eventualmente una farmacia, una cerrajería, más cerca de su casa, no tenga que trasladarse y así ganar tiempo para dedicarle a otras cosas que le generan más valor. Bueno, está aquí en Camino de los Gauchos y Vialidad, la dirección, tiene los servicios de panadería, carnicería, verdulería, bueno, y todos los servicios de la parte de muebles y todo está enfocado en eso en el público. Nuestro compromiso con el público fernandino es de estar cerca, de estar presente en el día a día, en las actividades que hacemos de iniciativa social y también ir actualizando y ayornando nuestra propuesta comercial y un poco esto es un nuevo local con nuevas prestaciones, apostando y redoblando a lo que es el servicio de perecederos, carnicería, vegetales, panadería y elaboración, se van a encontrar masitas frescas, productos recientemente elaborados, un poco para tratar de volver a lo artesanal, a lo elaborado por gente. Este periodo ha sido bastante complejo para cada uno de nosotros y estamos muy enorriquecidos de los más de 2.000 colaboradores que ponen el día a día toda la cancha para que esto se vaya adelante y que puedan seguir surgiendo proyectos que generen oportunidades de desarrollo para otras personas. El número de sucursal hoy en día es la 62 pero es un número que va fluctuando porque como te digo estamos modificando estamos cambiando algunas que están un poco desayornadas tenemos el placer de haber remodelado el año pasado la primer sucursal nuestra que también fue el primer supermercado del interior del país en el centro de Maldonado y un poco esto es parte del proceso que estamos viviendo somos la cuarta generación de la familia que está en la empresa buscando ayornando a los tiempos y a la realidad que vivimos. Esta sucursal tiene un horario especial va a partir de lunes a domingo de 7 a 22 horas. Los esperamos a todos y esperamos que la propuesta les sea de su agrado y muchísimas gracias por acompañarnos día a día. ¡Gracias! 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 Bien, ahí compartíamos entonces lo que fue la inauguración de un nuevo local del Dorado éxitos para ellos entonces para aquellos que van a estar trabajando por allí en Francisco Martínez y Camino de los Gauchos hacemos la pausa a la vuelta de la misma tenemos el móvil en San Carlos en un ratito nada más y tenemos la presencia aquí en estudio de Danilo Lerda ayer terminó el clausura deportivo lamentablemente perdió con Nacional 2 a 1 digo lamentablemente porque el equipo del departamento o uno de los equipos del departamento que juegan a nivel profesional lo bueno que se mantuvo en primera estaría bueno que hubiese sacado un resultado positivo como local y aún más si se hubiese dado en puntos la posibilidad de haber jugado o haberse metido mejor dicho en una copa internacional como era la sudamericana que estuvo muy cerca de lograrlo con el experimentado portero deportivo Maldonado vamos a hablar ahora Maldonado 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 Maldonado